Bienvenidos a Encanto Italiano, un canal para aprender el idioma y la cultura de Italia. En esta lección veremos palabras que se deben utilizar con la preposición simple A. Son 10 expresiones que se deben estudiar de memoria. En español decimos de memoria. Y en italiano, ¿cómo se dice? Comencemos. En italiano decimos studiare a memoria. Estudiar de memoria. Y eso es lo que haremos con las expresiones que siguen. Barca a vela. Una barca, una embarcación con una vela. Molino a vento. Un molino de viento. Lámpara a petróleo. Una lámpara, un farol, un quinqué que funciona con petróleo. Instrumento a corda. Los instrumentos musicales de cuerda. Pena a esfera. Pena a esfera. Pena es una lapicera. A esfera porque es redonda. Generalmente le decimos virome o viro por el nombre de su marca, de su inventor. Pero es una lapicera. Estufa a leña. Estufa a leña. Es una estufa, una calefacción que funciona con leña. Orologio a pile. Un reloj que funciona con pilas. Ferro a vapore. Una plancha a vapor. Péntola a presione. Péntola, una cacerola, una olla a presión. Podemos coincidir también en español con cacerola a presión. Gracias por seguir el curso y hasta la próxima lección. Gracias por ver el curso y hasta la próxima lección.